¿Cómo debería haber terminado Spider-Man? Este era de Tobey Maguire, ¿no? A ver, ¿cómo debería haber terminado? Este es un buen canal, ¿eh? Antes yo me acuerdo que lo había traído un par de veces esto, ¿cómo debería haber terminado? Pero antes de que borre todo y que abra de vuelta el canal, ¿no? Pero es que este no lo oí. Combinamos la información genética de tres arañas, en estas quince genéticamente diseñadas superarañas. Hay catorce. Perdona, ¿qué dijiste? Falta una. Ah, supongo que uno de nuestros investigadores está trabajando en ella. Aquí una gran idea. ¿Por qué no nos aseguramos si localizamos a esa extremadamente importante y genéticamente alterada superaraña, en vez de asumir que alguien ya se encargó de ella, mientras paseamos a estos adolescentes poco profesionales en este laboratorio de investigación carísimo? Ah, ¿verdad? Está bien. ¡Ahí está! Con una telaraña gigante hacia el techo y toda la cosa. ¡Uf! ¡Sí que nos salvaste! ¡Gran trabajo, chico nuevo! Si sigues así, llegarás lejos. Estaría bueno, boludo, que haya una especie de serie, ¿no? Tipo en Netflix que hagan estas cosas así, pero de verdad, con los antones de verdad y todo, ¿no? Sean pequeños, es sketch nomás. Sería genial, boludo. ¡Qué buenísimo, boludo. ¡Necesito el dinero! ¡Me perdí la parte en que eso es mi problema! ¡Ey, Peter, qué tal, ladrón! ¡No hay tiempo de explicar! ¡Písale, tío Ben! ¡Qué demonio! ¡Peter, te robaste dinero! ¡No, tío Ben! ¡Me lo gané! ¡Solo maneja, maneja! Pero, Peter, tenemos que hablar sobre... ¡Oh, pequeño ladrón, ven para acá! ¡Dispárenle a ese tipo! Está bien, ya nos vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se mataré! ¡Se te hagan el chico por tomar lo que soy yo por derecho! ¡Y espérenme a mí, esto está increíble! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¿Qué demonios fue eso? Peter Parker pasó rapidísimo yendo en un automóvil. Lo sé, pero... ¿por qué? No lo sé, pero no me sorprende. Digamos que no ha tomado buenas decisiones últimamente. ¿A qué te refieres? ¿Has visto esto? Lindo traje. ¿Qué te lo regaló tu esposo? ¡Oh! Creo que tengo un superhéroe que me acosa. Estaba en el vecindario. Tú... Suenas exactamente como mi vecino Peter Parker. ¿Qué? Con quien acabo de hablar hace como 30 segundos. ¿Qué? ¿Ese no era yo? Digo... ¡Ese no era yo, hermano! ¿Quién es Peter? ¿Qué pensaste acerca de mi generosa propuesta? ¿Estás dentro o estás fuera? Tú eres el que estás fuera, duendecito. ¡Fuera de quicio! ¡Respuesta equivocada! ¡Oh, demonios! ¿Saben? Iba a aventarle esas impredecibles bolas boomerangilatorias con navajas que él totalmente podría evadir y esquivar. Pero después pensé... Nah, solo vaporízalo como lo hice con mis previos enemigos. Pará, está con Voldemort, Darth Sidious, Joker... Este no lo registro, boludo. ¿Quién sería el que sacaba, boludo? ¡Termínala! No te creo, boludo. ¡Termínala! ¡Eso me recuerda a una larga y aburrida historia en donde Ben me enseñó a defenderme! ¡Qué remota! ¡Eres tú! ¡Quién debe decir sus oraciones! ¡Ah, de Superman! ¡Ah, de Superman! ¡Sálvate a indecisa novia que ha estado interesada en por uno de los tres tipos solo en esta historia! ¡Ah! ¡O los inocentes niños que nunca...! De Superman Steel. Sí, 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 ya está. Los recuerdo. Gracias, gracias. ¡Los has visto en tu vida! ¡Láganos, Spider-Man! ¡Spider-Man! ¡Somos lo que elegimos! ¡No! ¿Qué tal si te amarro las manos para que no pierdas el agarre? ¡Salvo un poco a Empty! ¡Iba a tirar eso! ¡Un poco más de las arañas para más seguridad! ¡Aaah! ¡Y ahora quitemos esa fea máscara! ¡Señor Osborn! Sí, sí, soy yo. Bueno, eso explica el Día de Gracias. ¡Pero es demasiado tarde, Spider-Man! Ya que no te vas a unir conmigo, voy a hacerte sufrir a ti y a todos tus seres queridos. ¡Ja, ja, 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 ja! Así que si solo me desenredas, sería de mucha ayuda. Sí, eso no suena muy bien para mí. Mejor esperamos a que llegue la policía. ¡Tú nunca ganarás, Spider-Man! Creo que lo acabo de hacer. ¿Ah, sí? ¿Sabías que él es Peter Parker? ¡Amigo! ¡¿Qué?! ¡Muy mal! ¡Upsi! Ahora ya lo sabe. Lo siento, MJ. Te quería decir, pero mi tío me dio todo un discurso acerca de responsabilidad. ¡Tú me estás muy bien! ¡Oh, gracias! También tú. ¡Ustedes dos cállense! Ahora, quédate muy quieto en lo que te digo, cosas que te pueden resultar interesantes. ¿Por qué? ¿Para que puedas usar ese deslizador de atrás? ¡No prestas atención al deslizador puntigudo que está detrás de ti! ¿Qué vas a hacer con él? ¿Atravesarme? Bien que quisiera saberlo. Eso se ve doloroso. Incluso si no me quitara del camino, que lo haré. ¿Que no este plan también te mataría en el proceso? Estás justo en el camino, amigo. ¿Qué parece ahora el señor Spider-Man con un IQ gigante, boludo? IQ 9000. Haré tratar de salir de esta, Spider-Man. Es como si ser el villano y saber mi identidad hiciera que cometieras errores de muerte. Eso no va a pasar. Mira, te enseñaré. Y adiós. Peter, no le digas a Harry. Oh, claro que lo haré. ¿Qué voy a hacer? ¿Desvestirte para que no te vean tu traje? Eso es muy raro. Aparte de no decirle a Harry, creo que me causaría muchos problemas después. Claro. Lo siento mucho. Tu padre era el duende ver. La cara, boludo. La cara, chabón. Re duro. Ah, y también soy Spider-Man. Y MJ me ama más que a ti. Esto es mucho que digerir, amigo. Spider-Man. Spider-Man. Peter le dijo a sus amigos. Es buenísimo esto. Ay, guapo. Era un tiempo. Pero no que sea la MJ. Si está tan bien. Tú no le dices la verdad. Yeah. Spider-Man. Spider-Man. ¿Pero qué tal con los malos? ¿A quién le importa? Si van a tener un terrible accidente después de conocer la identidad de Peter. Oh, no. Hice algo malo. Ahora me voy a caer de la ventana solo porque me la cae de Peter Parker. Soy Spider-Man, ¿todos? Estás quitando el ojo de la bola. Véngame. Ah, no, gracias. No creo que lo haga. Estás tan despedido. No me puedes despedir. Está muerto. Es buenísimo. Y sé que este canal tiene un montón de esto. De cómo debería haber terminado. Por un momento me hace acordar a Chicken Robot. ¿Veían eso ustedes? andré. ¡Suscríbete al canal! No sé. No, no. No, no. No se, no. No, no. No, no. No, no. No es.